Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo y en este corto video quería mostrarte algunas de las estadísticas de mi canal y estimularte a que puedas tener tu propio negocio en internet. Es el momento ideal, hay mucha gente que está en su casa ahora en este momento, hay mucha gente que posiblemente haga algo al respecto, monte su propio negocio o vea la forma de reinventarse. Hay otra gente que no lo va a hacer porque hay que tener un espíritu emprendedor para crear un negocio. Es decir, hay gente que va a seguir igual y va a esperar que el gobierno, o que su trabajo, o que su jefe, o lo que sea. Y es totalmente respetable, pero yo te estimulo a que puedas lograr tener tu propio negocio, que si sos profesional, si sos docente, si tenés un hobby, que puedas comenzar a crear tu canal de YouTube, tener presencia en las redes sociales, tener autoridad. Porque en este momento es ideal, ideal, ideal reinventarse, ver la forma de poder llevar eso que sabes al mundo online. Porque es la forma en que el mundo se está manifestando hoy y es lo que está precisando la gente hoy. O sea que es el momento ideal, ideal. Pero puede ser tarde, en 5 años. O sea que es el momento ideal de poder crear tu propio negocio. Y básicamente lo que quería mostrarte era la tendencia al aumento de cantidad de visualizaciones que tienen mis videos. Es un canal terriblemente chico el mío, ¿no? Es insignificante al lado de otros canales que tienen miles de suscriptores y tienen miles de videos. Pero, por ejemplo, bueno, un poco coincide con que yo subí videos acá, por ejemplo, y subí videos acá, ¿no? Eso obviamente aumenta la cantidad de visitas. Pero también es cierto que la gente está más conectada y realmente aumenta el interés hacia los videos y todo lo que es el consumo de contenido online, digamos, ¿no? Entonces te quería mostrar un poquito. Ves que acá hay una pendiente, ¿no? Hacia arriba. El alcance también. Y los datos dan todos positivos. Ves acá la tasa de click con respecto a días anteriores. 6,3%. Acá subió a 7,1%. Es decir, todo está hacia arriba, ¿ves? Estos son picos que de repente coinciden con algún video. O de repente justo se posicionó un video. Y por eso ha generado algunas visitas. Pero, como ves, este volumen de visitas es un poco superior. A estos días anteriores. Esto no se ve tan pronunciado porque, como te digo, es un canal muy chico el mío. Pero seguramente, seguramente, canales más grandes tienen que ser mucho más pronunciada esta gráfica, ¿verdad? Seguramente. Así que, lo que yo quería era estimularte, básicamente, que crees tu propio negocio. Que te reinventes. Que logres, en este tiempo que tenés libre y ocioso, posiblemente. Logres empezar a consumir información. Es importantísimo que tengas información diferente a la que tenés. Que aprendas. Hay una cantidad de cursos gratuitos. Hay información en internet sobre el tema que busques. Es cuestión de armarte un plan. Una estrategia. Y, realmente, tener las bases como para comenzar un negocio en internet. Te voy a dejar mi página. Máster en cursos online. Para que descargues un mapa. Un mapa de ruta que hice para que, realmente, puedas tener tu negocio en internet. Es decir, como unas bases. Unos pasos a seguir. Para que puedas montar tu propio negocio en internet. Es totalmente gratuito. Es registrarse acá. Y, ya, de paso, podés asistir a las cinco clases que voy a estar dando en los primeros días de abril. Las estoy preparando. Va a ser mucho material. Para que puedas, realmente, comenzar desde cero. Tu negocio en internet. Y tener las bases sólidas. Para crear un negocio rentable. Escalable. Y un negocio serio. Es decir, no contestar encuestas que te dan uno o dos dólares. Que hay mucha gente preguntándome sobre eso. Es decir, contestar encuestas es trabajo para hoy o pan para hoy, hambre para mañana. Porque llega un momento que, o sea, lo que hay que buscar acá es tener un negocio propio. Que no dependas de nadie, de nadie. El día que esa página de encuestas cierre, te quedas sin ese trabajo. Y, aparte, tiene otra cosa. Que depende de tu tiempo. Es decir, podrás contestar encuestas durante todo un día. Pero si no estás, no podés generar dinero. Los cursos online, la gran ventaja que tiene es que uno, después que lo arma al curso, lo deja en internet. Y lo único que tiene que preocuparse es de generar tráfico a través de videos, como este, por ejemplo. Para que la gente consuma su producto o lo que sea que esté vendiendo en internet. Así que quería solamente decirte eso. Que es el momento ideal para tener un negocio online. Y bueno, te estimulo y te puedo ayudar en lo que necesites para crear ese negocio. Que hace tiempo lo querés hacer. Es el momento ideal. Te mando un abrazo grande.